UPV Radio Televisión te acerca a la actualidad universitaria, tu cita diaria con la divulgación científica, el arte más vanguardista, el ingenio y la investigación más puntera de la comunidad valenciana. Informativos, reportajes y programas especializados que solo puedes ver en el canal de la Universitat Politècnica de València. UPV Radio Televisión, suscríbete.